Tremenda entrevista a la genia de Juliana Santillán, deja expuesta a la casta, a los zurdos, a los K y a los traicioneros de la libertad avanza, no se la pueden perder. Vos tenés una oposición que sabés que nunca te va a dar el voto, que es el guillerismo que justamente necesita tener a una sociedad adicta a un sistema populista, al cual vamos a tratar de desenterrar para hacerme la Argentina. Ese es el proyecto de Estado de País de Javier Milay. Por otro lado, tenés a los aliados, que son el PRO, que se han comportado de una manera leal, de una manera honesta, de una manera realmente de responsabilidad institucional. Y después tenés a los dialoguistas, que son la coalición cívica, el radicalismo que viene a ser una oposición dialoguista, que acuerdan, hacen el consenso, acuerdan, tienen lo que quieran los gobernadores y luego terminan haciendo lo contrario y votando igual que el guillerismo. Por lo tanto, son traidores a su propia palabra y por lo tanto siguen siendo esa casta que Javier Milay siempre describe, y todos describimos durante la campaña, que es que no se puede sacar nada de un Congreso donde tenés trabas. Realmente, lo que fueron estos días de sesión parlamentaria, que muchos me preguntan cuál fue la experiencia que sentiste. Y la realidad es que uno, evaluando esas horas, que son 18, 20 horas ahí adentro, es peor de lo que uno cree. Vos ves la máquina de impedir el guillerismo, en su máxima expresión, cada banca del guillerismo es una maquinaria que traba a un gobierno que en principio presentó un proyecto de ley, bases y principios para la libertad de los argentinos, y en una segunda línea tenés a los pseudos dialoguistas y luego, por supuesto, los aliados que son realmente los aliados. Sí, que se ve una ficción, que no entendí eso. No, realmente la ficción, si vos mencionás la palabra ficción, vos tenés ahí un coliseo romano, en donde tenés una batalla entre los que quieren sacar a la Argentina adelante y los que quieren tenerla en el mismo lugar de siempre. Y esos mismos que tienen a la Argentina en el mismo lugar de siempre son justamente los que vienen con los libros de reglamento de cómo hacer política. Pero espera, entonces, la batalla es entre buenos y malos. La batalla... Estamos dentro del coliseo romano, buenos y malos. La batalla es entre infames y políticos que no somos políticos, y nos metemos acá con Javier Milei, que tampoco es político, porque en Argentina hay dos maneras, o hacemos lo que hay que hacer o nos estallamos. Pero para uno son infames, ¿y ustedes qué son? Son infames, somos la política de la renovación, que no somos nada, no tenemos nada que ver. Somos políticos por un rol, ellos necesitan serlo, por el resto de sus vidas quizás. Y si no logran los privilegios de casta, y justamente esta cofradía entre gobernadores, diputados, y por supuesto este acuerdo que necesitan continuar, porque si no se terminan sus privilegios, esos son los políticos de carrera. Y no hay medias tintas, todo así, todo blanco-negro. Esteban, yo solamente te planteo la sensación que tuve, que te la pueden contar, pero hasta que estás sentado ahí lo ves, es realmente llamativo. Son 200 discursos que hemos tenido que sufrir los oficialistas. Ah, sufrir los discursos. Y claro, vos estás sentado ahí escuchando 200 veces lo mismo, pero 200 veces literalmente. Vos fijate, Argentina está en déficit cero, fiscal y financiero. Lo que el presidente puede hacer por motus... Explícame qué significa eso. Eso te demuestra que la relevancia del presidente está intacta. ¿Cómo, cómo? ¿La relevancia? La retórica y el mensaje del presidente Javier Melec está intacto, porque son ellos. Nosotros ponemos la herramienta y es la oposición dialoguista la que te traba la utilización de esa herramienta. Exacto, damas y caballeros. ¿Qué opinan? Dejen un comentario. Tremenda libertadora. Tiene todos los huevos. Tiene el coraje, la honestidad, la transparencia. Y tiene sus principios intactos. No es una política. No está acá para currar. Está para, en serio, realizar un cambio de 180 grados. Realmente nos representa. Dejen un comentario, suscríbanse y ¡Viva la libertad, carajo!